¿Cómo le va, Menchona? Aquí estamos con Daniel Retamoso. ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, gracias. Bueno, nosotros atentos al día a día de Newbels, lógicamente, pero mejor que nada recurrir a ustedes, ¿no? Para que nos cuenten en qué situación está el tema con Maxi. Bueno, estamos charlando ya como hace ya varios días atrás y esperemos que prontito esté la solución y que Maxi siga vitiendo la rojinegra. Ajá. ¿Cuál sería la duda, digamos, por qué o qué esgrime o qué separa hoy de la posibilidad de garantizar que Maxi siga como jugador de Newbels? ¿Hay números en definitiva? ¿Hay alguna disconformidad del jugador con ciertas decisiones dirigenciales? No, no, se han ido aclarando algunas cosas que ocurrieron últimamente, pero podríamos decir que en este momento no hay ninguna diferencia sustancial como para que el jugador siga o no siga en el plantel. Simplemente es una decisión que él está meditando, cómo va a continuar su vida deportiva. Pero nosotros estimamos, de acuerdo a la última charla, que se están llevando a buen puerto las conversaciones. Es una cuestión de decisión de él si continúa en Newbels, no si se va a otro club. No, no, yo creo que es una decisión personal que pasa por lo que él resuelva hacer con su vida. ¿Cómo es la situación contractual de él? ¿Cómo es? No, no, él es jugador libre del 30 de junio. Ajá, y eso puede jugar a favor, porque digo, esto es inevitable relacionarlo con alguna rispidez que hubo no hace mucho tiempo con Bermúdez, con el presidente, con alguna deuda, que ahora nos contará también cómo está esa situación de los futbolistas y los empleados, si están al día, pero esa relación es inevitable en algún punto hacerla, ¿cierto? Bueno, siempre que hubo, no podemos eludir que no hubo diferencias, no hubo contratiempos y que en algún momento tuvimos demorados los pagos. Eso no lo podemos sosladar y además somos gente de bien, tanto Maxi como en este caso los directivos que están tardando con él. Lo tenemos asimilado, digamos, el problema y no, no se está viendo ese tema en este momento, se está viendo por dónde pasa lo que quiera hacer el jugador. ¿Están al día hoy los futbolistas de Newbels? La mayoría sí, la mayoría sí. Se están terminando de saldar algunos, algunas cosas pendientes que llegaron con algunos, pero sí, en este momento no pasa por lo económico. Bueno, queríamos estar un poco al tanto de una voz oficial, ¿no? Respecto a lo de Maxi, los hinchas estaban preocupados, se escriben en redes sociales. Usted entonces nos dice, Menchón, que es optimista y se podrá resolver seguramente en las próximas horas. Sí, esperemos que sí, hay que dejarlo a Maxi que mensure un poco más su decisión y pronto lo va a obtener. No nos olvidemos que recién hoy empezaron las prácticas, así que hay mucho recorrido todavía por hacer en cuanto a la pretemporada. José, se habla también de cierto interés o cierto coqueteo que puede tener Maxi con River y que, bueno, a Newbels le podría interesar, en el caso de que esto suceda, a algún futbolista de la institución millonaria. ¿Esto puede ser, digamos, factible? ¿Lo ve usted cotable? No, 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 el jugador en este momento está en condición de jugador libre. Terminó el contrato con Newell. Él independientemente puede tomar la actitud que quiera tomar. Al margen de esto, ¿Leop les habló de algún futbolista de River como Arzura, por ejemplo? Sí, pero eso viene por otro carril, viene por Denis Rodríguez. Que va otro año a préstamo a River y probablemente nos den un jugador a préstamo en reciprocidad. ¿Y el apuntado sería Arzura, entonces? El apuntado es Arzura, sí. Bueno, en ese trueque, si quiere, ¿también es optimista usted? Bueno, sí, hay que ver unas cuestiones respecto a las remuneraciones del jugador, pero sí, el jugador creo que tiene intenciones de darse una vueltita por el parque y nosotros con mucho gusto lo vemos con un jugador muy importante para nosotros. Y la última, José. Desde la AFA han comunicado que desde ahora van a ser menos laxos o un poco más fuertes con los clubes que vayan debiendo a la AFA y a los futbolistas. Al margen de la situación que usted comentaba recién de que están tratando de poner al día a los futbolistas, ¿cuánto le debe Newell's a la AFA? ¿Lo tiene usted el número aproximado? Bueno, al día de hoy prácticamente estaría saldada la deuda de Newell's con la AFA. Así que no habría problema en ese aspecto. Con lo cual usted interpreta que para diciembre, que es la fecha donde la AFA quiere tener la deuda digamos casi en cero, Newell's podría estar sin deberle ningún peso a la AFA y de esta manera también tener los beneficios que esto significa, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. De eso no hay problema. Bueno, fenómeno, José. Le mandamos un abrazo y gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau.